En marcha esa hoja de ruta que tenemos no solamente con iniciativas para dinamizar, sino también con acciones que redunden de alguna forma en la modernización y rehabilitación del CCA. Ya tenemos esa primera hoja de ruta con la colocación de la señalización turística, en la que va a englobar todos los enclaves turísticos, sitios de relevancia cultural, servicios públicos, vías de comunicación, hoteles, zonas de aparcamiento. Va a contribuir de una forma muy importante a mejorar, a dinamizar nuestro sistema comercial, porque va a favorecer la movilidad, la accesibilidad y lo que nos interesa mucho es el conocimiento de todos los que vengan a visitar de nuestra oferta comercial. Ya tenemos ese proyecto que fue financiado a través de la Junta de Andalucía, de la Delegación de Comercio, pendiente de instalar. Y también vamos a colocar los itinerarios peatonales que den acceso al centro histórico y al CCA. La idea es que se informe sobre todo a la oferta comercial, sobre todo a las actividades y promociones que se hagan desde el CCA de Linares. Esas señales también van a direccionar a todos los turistas, al CCA y también al casco histórico de Linares. Aparte de todo lo que es la señalización, también estamos trabajando de forma activa, desde la Comisión de Comercio y la Cámara y Asil, en todo lo que tiene que ver con la peatonalización parcial del centro comercial abierto. Yo creo que es de una forma mucho más concreta. Ahora mismo lo hacemos en momentos más puntuales. Somos conscientes de la dificultad que conlleva este tipo de actuaciones. Por eso queremos hacerlo de forma progresiva, empezar con las acciones comerciales, como lo hacíamos con las campañas comerciales, e ir aumentando, ampliándolo a los sábados, porque creemos que es una forma muy importante de atraer todo el comercio, posible comercio de la provincia. Estamos trabajando con la Concejalía de Seguridad Ciudadana para llevarlo en marcha y este es un proyecto que está dentro del DUSE, de la Estrategia de Desarrollo Sostenible, que fue otorgada a nuestro ayuntamiento. Y siguiendo en esa línea de dotar y modernizar y de dar una mejor imagen a nuestro centro comercial abierto, también queremos, hemos empezado, además lo hemos tratado hoy en comisión, a trabajar el entoltado de algunas calles del CCA. No solamente para fomentar el comercio y el consumo, que por supuesto los meses más calurosos, sino también es una acción que está orientada a todo el ciudadano. Yo creo que todos los linaenses pasean por el centro comercial abierto, compren o no, y creo que es una acción que va dirigida no solamente al centro comercial, sino a toda la ciudadanía de Linares. Aparte, también estamos trabajando las nuevas tecnologías, como no puede ser de otra forma, con el proyecto de Smart Shopping Area, en el que queremos incluir un portal web, una app en la que esté toda la información de todos los comercios, también todas las promociones, incluso que pueda haber en un futuro también venta online a través de esa app, y, por supuesto, para ello, pues estamos trabajando en la instalación de wifi gratuito en todo el centro comercial para, precisamente, promocionar el comercio en nuestra ciudad exclusivamente. Y así es que, bueno, todo esto, yo creo que lo que intentamos desde las tres instituciones es crear esa herramienta, esa entidad necesaria y merecedora para atraer a vecinos y foráneos, por supuesto, crear un entorno más agradable de ocio, para de compra, y apoyando en todo momento la dinamización de nuestro comercio y, por supuesto, la atracción de nuestros vecinos, de nuestros turistas, también ampliándolo a la parte turística, ¿no?, a la atracción de nuestro patrimonio, de nuestra cultura y, por supuesto, la gastronomía. Bueno, respecto a la petronización, lo que estamos viendo es el sistema más viable, ¿no?, porque se estaban viendo otras ciudades, bueno, eso puede hablar también, Agustín, se están viendo, se han visto los pros y los contras del sistema en otras ciudades, pivotados o de sistema de control, y eso es lo que estamos estudiando ahora, ver que es lo… por la tipología de nuestra ciudad y por las calles que se quieren cerrar, ¿no? Buscar la fórmula más adecuada para nuestra ciudad. Sí, es verdad que hay que tener en cuenta que todas las ciudades, no hablemos de nuestro entorno, que bien lo sabéis, se está haciendo… los centros se están peatronizando. Eso es el futuro de las ciudades para que se desarrollen los centros comerciales, para que la fluidez del público pueda ser de una manera bastante fluida, y valga la redundancia, y si el acceso al comercio sea útil y fácil de ello. Por eso también ayudará mucho, sobre todo en nuestra tierra, si conseguimos, si vamos a poner estos tordos, que en realidad estamos trabajando en ello porque, claro, las dificultades que pueden presentarse con la instalación de tordos son más complejas que se puede decir todavía que la de la peatronización, ¿no? La peatronización, en un momento dado, se pondrá una valla, se pone prohibido y se va viendo el desarrollo, que es lo que vamos a hacer. Lo demás hay que hacer un estudio más técnico para que haya instalaciones. También es verdad que eso se está haciendo en un montón de ciudades de nuestro entorno cercano, ¿no? Ciudades pequeñas, medianas y grandes. ¿Puede decir que Linares no tiene que, en ese aspecto, tener mayores problemas, nada más que hacer un estudio serio, una empresa y ponerse en mano la obra y hacerse instalaciones con el presupuesto que se pueda llegar a ello?